No se ha determinado ni se ha dicho por parte de los testigos que hablaron con RCN exactamente qué clase de heridas recibió Garán, pero al parecer son de consideración y en estos momentos debe estar arribando a la Caja Nacional de Previsión. Nos estamos matando entre colombianos porque no es una guerra con otro país, no es una guerra por fronteras, no es una guerra por dinero, es una guerra entre hermanos que no se entiende. El momento que yo viví con las amenazas, cuando vos sentís que suena el teléfono a medianoche y te dicen que tenés que irte al otro día, cuando se te meten hombres armados a la casa de tus familiares, como fue en el caso mío, cuando sentís que tus relaciones afectivas no las podés tener porque la sospecha con la persona que está contigo hace parte del conflicto, eso es violencia. Como hermana de dos personas desaparecidas, considero que plantear el perdón y el olvido es posible sólo si el olvido se entiende como que exista un victimario dispuesto a pedir perdón por los daños causados, dispuesto a hacer realidad y verdad el derecho que tenemos las víctimas a conocer la situación, los hechos y el paradero de nuestros seres queridos. Extra, Radio Suceso Urgente por RCN, la radio de Colombia. Atención, mucha atención, se acaba de presentar un atentado contra el periodista Guillermo Cano, director del diario El Espectador. A nosotros las víctimas de la violencia nos preguntan con mucha frecuencia, ¿usted ha perdonado? Hemos trabajado por el esclarecimiento jurídico del caso y hemos trabajado por que se haga justicia en este caso y en los casos de la Unión Patriótica, que son más o menos unos 4.000. Mientras seguimos siendo amenazados de muerte, mientras otros piensen que el único pensamiento posible y verdadero es el suyo, no habrá la posibilidad del diálogo. Fui secuestrada por el ELN, duré 68 días y fui liberada el pasado 18 de junio. Tengo 16 compañeros del avión de Avianca que permanecen secuestrados en este momento y más de 2.000 compatriotas que siguen retenidos en esta forma. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.